Estoy contando mi idea millonaria para retirarme Buenas tardes, estimado Auron Eh, ¿y cuál es? Para preguntarte dos cosas Pues es difícil, pero he pensado en hacerme un OnlyFans, pero la inversa ¿Sabes? Vale, ¿y cómo sería eso? Es decir, yo te mando fotos de mis huevos y de mi culo Y tú tienes que pagar para que no te las mandes, ¿sabes? Ah, hostia, pues... Ah, pues... Hostia, pues... Hostia, pues... Pues está de puta madre, la verdad Porque claro, una foto de tu culo para mí es un acto terrorista Yo te las mando todo el rato ¿Sabes? Una al día Entonces yo te pago para que dejes de acosarme Claro, tú pagas para... Ey, no la mandes Ah, pues está bien, ¿eh? Espérate, voy a bajar ahora Ocho, ¿has escuchado la idea de perchas? Es increíble Me retiro ya de este tío Vale, explícasela, que es increíble A ver Es abrir un OnlyFans, pero... Pero rollo al revés ¿Sabes? Yo te mando fotos de mi culo todo el día Durante... Cada media hora Y tú me pagas a mí para que no te las mande ¡Ah! Ojo, cuidado, ¿eh? Huevos Todo feo, ¿sabes? Todo feo Círculo abierto ahí, peludo, todo mal Y claro, tú le pagas para que frese el acoso Oye, pues... Yo creo que con esto me retiro ya, ¿eh? No es mala la idea Only... No es mala, ¿eh? Only no fans, ¿no? He, he, he... He, he...